Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy traigo... a ver, ayer les había traído lo que fue la caída, quería traerles un poco lo que fue la previa a esta caída, cosa que ya se venía anunciando, lo que fue la propia caída y las contramedidas de Disney. De eso va a tratar este video que seguramente quede un poco largo, pero vamos a empezar primero con que anunciaba Disney antes de esta caída, digamos, de las acciones, o sea, una caída como tuvo Disney, de un 7% de las acciones, como ven acá, 162,11, tuvo una leve recuperación, digamos, mirando un poco, pero vean la caída de lo que fue, ¿no? Estábamos en 174 y cayó a 172, el global de precio por acción cayó 12 dólares, con lo cual prácticamente ha perdido un 7% del valor la empresa Disney. Disney como empresa, o sea, todo, todo Disney, las compras y demás, todo cayó un 7,07. Si revisamos un poco lo que son, digamos, el precio posterior al cierre, que fue donde empezó a caer esto, vemos de que, bueno, al menos se ha mantenido y ha empezado a recuperar un poco, está en 163 actualmente, habrá que ver, a ver estas contramedidas. Esto fue disparado mucho por, dicen varios factores, uno de ellos fue el BPA, digamos, a lo que fue, lo que informó el BPA, básicamente es ingresos contra, reales, no, contra estimaciones. El BPA tuvo una caída, esto lo voy a seguir, ah, no puedo ahora, pero lo voy a seguir marcando en bajista. A ver, marcó una disminución de ganancias, ¿no? Y como ven, ventas ultra fuertes, ¿no? Si vamos al balance técnico, como hacemos siempre, ¿no? El informe técnico de cómo estuvo el mercado, una venta fuerte con venta a venta y sobrevendido, ¿no? No es el peor, digamos, escenario que ha tenido, ha tenido sobreventas, pero convengamos que creo que hay un control de daños por parte de Disney y está realmente haciendo control de daños y tratando de mantenerlo. Pero, ¿qué decía Disney antes de que esto se fuese todo al diablo, no? Bueno, Disney básicamente lo que hacía era tratar de generar un poco de hype en los inversores, que es el que le importa a Disney, ¿no? El nuevo contenido de Disney Plus Day incluye Marvel, Star Wars y más. Y en este artículo me gustó, porque habla que el contenido nuevo que llegará al servicio de transmisión incluido Marvel, Star Wars y más, además de mucho más planeado. Con respecto a Marvel, los detalles incluyen que Shang-Chi se lanzará en Disney Plus este viernes 12 de noviembre junto con el documental Marvel Assemble, The Making of Shang-Chi y la Lesión de los Dizanillos, Marvel, Estudio Legend, Hawkeye y un Marvel Estudio 2021 Disney Plus Day Special. Star Wars verá debajo, digamos, del casco de Legacy of Boba Fett lanzado en Disney Plus. El Jungle Cruise de Dwayne Johnson y Emily Bloom también se estrenará en Disney Plus. Los Simpsons también debutarán un nuevo cortometraje. También estará disponible películas mejoradas de Marvel en IMAX, ¿no? O sea, esto es lo que está planteando, ¿no? Disney Plus Day inicia la celebración mundial con promociones para toda la empresa durante una semana. Disney Plus presenta la lista de nuevos contenidos que se estrenarán el viernes 12 de noviembre como parte de la celebración del Día de Disney Plus, oferta de lanzamiento de un mes de Disney Plus por 1.99, disponible para suscriptores recurrentes nuevos y elegibles a partir de hoy. A ver, esto es para ganar suscriptores como sea, ¿no? La idea de Disney es ganar suscriptores porque ganó 2 millones en este trimestre. O sea, nada. Para agradecer a los fanáticos por su apoyo durante los últimos dos años, los suscriptores de Disney Plus pueden disfrutar de beneficios especiales que incluyen tiempo adicional en los parques Disney de todo el mundo, ofertas de Shop Disney, acceso al contenido favorito de los fanáticos, primeras miradas exclusivas en la plataforma IMAX. Los fanáticos también pueden seguir a Disney Plus en Twitter, Facebook e Instagram este viernes a las 6 am para ver emocionantes primeras películas y series de Disney Plus para aquellos que buscan unirse a la comunidad de Disney Plus desde hoy hasta el domingo 14 de noviembre. Los suscriptores nuevos y elegibles que regresan pueden obtener un mes de Disney Plus por 1.99. A ver, el problema que tiene Disney y por lo que hace estas ofertas, cosa que nunca, nunca hacía Disney porque consideraba que no, es por un tema de que los números inflacionarios en Estados Unidos se dispararon un C con 2, un disparate, es la inflación más alta de los últimos 30 años. Tiene un montón de explicaciones que no voy a entrar ahora en ello, pero básicamente la gente no tiene dinero, estoy viendo un par de gráficas, aparentemente el gap está dando recién apenas un poco de dinero extra o más de lo esperado por, digamos, el promedio de gente, ¿no? O sea, pero tampoco es algo que digas muy para allá, que permita que la gente pague cualquier cosa. Entonces, considerando este problema inflacionario más otros problemas que está teniendo Estados Unidos, está muy complicado para lo que es venta de servicios, parques, cines y demás. O sea, todo lo que sea servicios es bastante complicado. Que lo hablábamos el año pasado, estamos en pandemia y crisis, la gente no tiene dinero y lo primero que corta son los gastos superfluos. Prefiere comer luz, agua, a cualquier gasto superfluo como pueda ser, pagar 5 palos para irte a un parque Disney, obviamente, 2 días, ¿no? Para celebrar el día Disney Plus, los suscriptores de Disney Plus con un boleto o pase válido y una reserva de parque temático, el 12 de noviembre disfrutarán de beneficios especiales de los parques temáticos de Disney. Con algunas sorpresas en la tienda, los suscriptores de Disney Plus están invitados con sus grupos de viajes a ingresar en los parques temáticos de Walt Disney World Resort y Disneyland Resort 30 minutos antes de que abran los parques. Eso no es nada. Para aún más fanfarria, Disney Hollywood Studios en Walt Disney World Resort y Disneyland Park desplegarán la alfombra azul para los huéspedes con momentos de personajes, oportunidades para tomar fotografías sin más. Digo, eso lo tendrías que dar siempre, no porque sea el día de Disney Plus. Entonces, te estás jugando, digamos, el negocio, ¿no? Shop Disney ofrecerá envío gratuito en los Estados Unidos y Europa del 12 al 14 de noviembre a los suscriptores de Disney Plus, también a partir de hoy en Estados Unidos y por tiempo ilimitado, limitado, perdón. Shop Disney lanzará nuevos productos personalizables de Disney, Pixar, Star Wars y Marvel, incluidas camisetas de manga corta y manga larga para niños y adultos de los favoritos de Disney Plus, Raja y el último dragón, Luca, Star Wars, The Bad Batch y Loki, ¿no? Que no le está yendo muy bien a The Bad Batch, por lo que he visto no se habla mucho de esa serie. También ofrecerá libros electrónicos selectos desde 099, desde hoy hasta el 17 de noviembre. Los fanáticos pueden descubrir las historias detrás de sus series favoritas de Disney Plus, incluidas Loki, High School Musical, la serie de Mandalorian. Yo lo que no entiendo es por qué Disney directamente no baja los precios. O sea, tiene que bajarlos. Estas micropromociones no sirven. O sea, estás con una inflación de un 6,2%. Después de una pandemia, o sea, lo de la pandemia el año pasado está pegando ahora. Es común. Cuando vos tenés un año malo, te pega el otro año, por lo general. Y Disney, en lugar de decir, bueno, voy a bajar los precios, hace estas promociones que no son promociones. Disney y BB, la plataforma coleccionable digital más grande para dispositivos móviles, han anunciado una colaboración para lanzar una serie de NFT con personajes queridos e icónicos de alguna de sus propiedades favoritas de los fanáticos. Brinda a los fanáticos la oportunidad de comprar estatuas de oro digitales inspiradas en historias Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Los Simpsons. Los nuevos coleccionables digitales estuvieron disponibles todos los días a partir del 7 de noviembre y culminará en Disney Plus Day con un coleccionable Ultra Rare Special. Disney se asociará con Funko para obtener un 10% de descuento exclusivo en productos Disney Plus del 12 al 14 de noviembre en Funko.com y en sus dos tiendas minoristas, Funko HQ y Cadena Everett Washington y Funko Hollywood. Los clientes pueden usar el código de promoción Disney Plus Day en Funko.com y el descuento se aplicará automáticamente. O sea, por dos días de descuento pretenden que te hagas vos socio o poder ir a los parques esos dos días. Es joda esto. Los fanáticos de Star Wars también pueden dirigirse a bringhomedevounty.com a las 6 am en Disney Plus Day para obtener revelaciones exclusivas del nuevo Funko Pop de Star Wars. Para celebrar el día de Disney Plus, WizKids ofrece un producto exclusivo de Disney con descuento del 5% y un regalo de Marvel con la compra del 8 al 14 de noviembre de 2021. Los clientes utilizan el código Disney Plus Day. Además, Disney se asociará con Target para albergar activaciones en las tiendas del 12 al 14 de noviembre. O sea, están desesperados por vender merchandising. Esto era lo que veníamos hablando de que el merchandising no se está vendiendo. O sea, lo que es merchandising es atroz. Muy poca cosa se vende bien, en realidad. Estaba viendo unas góndolas en varios videos de Grogu llenas. Claro, Grogu no es más parte del mandaloriano. Entonces, nadie lo quiere ahora. O se aburrieron. Desde el 12 de noviembre hasta el 14 de noviembre, más de 200 teatros de AMC celebrarán el día de Disney Plus con 4 proyecciones sorpresas diarias de las películas favoritas de los fanáticos. Cada película contará con un corto sorpresa. Y los invitados no sabrán qué película se proyectará. O sea, vos pagás 5 dólares para no saber qué vas a ver. Está bien. Y el público puede ver los anuncios exclusivos de Disney Plus original esta noche durante los programas Monday Night Countdown y Monday Night Football. La celebración se extenderá a las comunidades locales a través de las estaciones de televisión propiedad de ABC. ¿Y qué es lo que propone Disney Plus para atraer gente? Un documental, The Making of Happier Than Ever, A Love Letter to Los Ángeles, sobre la reciente experiencia de Billie Eilish en un concierto cinematográfico de Disney. Fantástico. Marvel Assemble, The Making of Shang-Chi and The Legend of Ten Rings, un documental crónica especial de la creación del reciente estreno teatral de Marvel Studios. Suerte en pila con eso. Marvel Studios Legends, Hawkeye, un episodio que repasa todos los momentos épicos de Hawkeye del MCU en preparación para la aproximación original de Disney Plus. Suerte con eso. El musical animado de acción en vivo, película de fantasía y comedia romántica Enchante de 2007, protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey. Suerte con eso. La reciente película original de Disney Plus, Spin, donde Rhea, un adolescente indio estadounidense, descubre su pasión por crear mezclas de DJ que combinen su cultura del sur de Asia y el mundo que la rodea. Suerte con eso. Todos los episodios de la temporada 3 de Fancy Nancy que se lanzarán el día y la fecha con su estreno en Disney Junior. Estos títulos se unen a los estrenos de Disney Plus previamente anunciados, que incluyen Shang-Chi, Jungle Cruise, Hogar Dulce, Hogar Solo, película de la han destrozado desde el tráiler, Olaf Present, Frozen Fever, Fever, Paperman, la balada de Nessie, Fiesta, Consigue un caballo, La pequeña cerillera, Tik Tok Tail, Enredados para siempre, Chavo Alberto, Los Simpsons de Plus Aversary, El Mundo Según Chef, Goldblum, Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett, Marvel Studios 2021, Disney, Plus Day, Special y Entrelazados. Y en los mercados internacionales, Dobsy. Seguramente esto va a traer millones de fanáticos. Así que bueno, mucha zaraza, mucha pavada, mucha basura en realidad, porque yo no veo acá nada que vaya a carrear cantidades masivas. O sea, tuvo, y quería mostrarles, Disney Plus tuvo 2 millones de nuevos suscriptores. Los ingresos mensuales promedios caen, se van a la mierda. O sea, esto puede revertir. No les digo que no vaya a revertir, un par de días va a revertir seguramente. Va a quedar, yo quiero pensar de que va a volver al punto de equilibrio de 168 a 170. Pero también está la gente que dice que esto puede caer a 144. O sea, esto puede ser letal. Puede ser el principio del fin. Esto es un derrumbe importante que no le había pasado a Disney. Perdió prácticamente el valor que había ganado a principio de año. The Walt Disney Company publicó su informe de ganancia del cuarto trimestre que afirma que su servicio de transmisión insignia Disney Plus solo agregó un poco más de 2 millones de suscriptores oficiales. Esto no estoy inventándolo. Eso fue solo un aumento de 2.1 millones de su informe de ganancia de tercer trimestre donde informaron que tenía un total de 116 millones de suscriptores. No solo agregaron 2.1 millones de suscriptores, sino que sus ingresos, que es el BPA que les comentaba, por suscriptor pago disminuyeron a 4.12 desde 4.16. Pero aparte, el mercado hindú es un mercado muy pobre en donde la compañía que compraron en India, el promedio de suscripciones es de un dólar. Para ver la liga de críquet, que es el deporte nacional. Aumentaron los suscriptores en 44.4 emisiones en comparación con el 3 de octubre de 2020. Eso es un aumento del 60%, pero acá en estos aumentos que te muestran, suman todo. Disney Plus, que se llama Hulu, y no me acuerdo si está también ESPN y demás. Disney no aborda específicamente la disminución de los ingresos por suscriptor de un trimestre a otro, pero sí explica por qué disminuyó con respecto al trimestre del año anterior. Afirmaba que el ingreso mensual promedio por suscriptor disminuyó de 4.52 a 4.12 debido a una mayor mezcla de suscriptores de Disney, más Hotstar, que Hotstar es el hindú, en el trimestre actual en comparación con el trimestre del año anterior. Pero en el trimestre del año anterior, perdón, en el trimestre pasado ya estaban los de Hotstar. O sea, disminuyó con los de Hotstar. Y la explicación es muy simple. Inflación. La gente no te paga más de lo que tiene que pagar. Y de hecho, es más probable que se empiecen a desuscribir. Y creo que Disney lo sabe. Si no, que se enteren. Sus ingresos directos al consumidor totales aumentaron un 38% con respecto al trimestre del año anterior. Trajeron 4.5 mil millones en comparación a 3.3 mil millones. Y si bien sus ingresos aumentaron, sus pérdidas operativas también aumentaron con respecto al trimestre del año anterior. Aumentó 630 millones de 374 millones. O sea, duplicaron los gastos. Esto en parte se puede explicar. Ahora están funcionando los parques. O sea, el año pasado, ¿se acuerdan? Que despidieran a un montón de gente. Y no necesitaban. O sea, los parques estaban cerrados. Entonces, el costo era de mantenimiento. Ahora están funcionando. Lo cual significa que no están ganando. Están ganando los parques lo que deberían. Disney explicó el aumento diciendo El aumento en la pérdida operativa se dio a mayores pérdidas a Disney Plus. Y en menor medida a ESPN Plus. Parcialmente compensado por mejores resultados en Hulu. Afirmaron además la mayor pérdida en Disney Plus. Se debió a mayores costos de programación y producción, marketing y tecnología. Parcialmente compensados por aumentos en las suscripciones y los ingresos de Premier Access. Los mayores ingresos por suscripción reflejaron el crecimiento de los suscriptores. Y los aumentos en los precios minoristas. Los mayores ingresos de Premier Access se debieron a dos lanzamientos en el trimestre actual. Black Widow y Jungle Cruise. En comparación con un lanzamiento en el trimestre del año anterior, Mulan. Los aumentos en costos y suscripciones reflejaron la expansión continua de Disney Plus. O sea, las películas fueron una pérdida de dinero. Eso es lo que te están diciendo. En contraste, Netflix informó en octubre que, como parte de su informe, que agregaron 4.4 millones de nuevos suscriptores pagos. Lo que elevó el total de suscriptores pagos a 213.56 millones. Señalan que la región APAC fue nuestro mayor contribuyente al crecimiento de la membresía con 2.2 millones de acciones netas pagadas. También informaron que en el tercer trimestre aumentamos los ingresos en 16% interanual a 7.500 millones. Mientras que los ingresos operativos aumentaron en un 33% frente al trimestre del año anterior a 1.800 millones. O sea, de 7.500 millones hay que aumentar los ingresos y 1.800 millones tenés de gasto. Está bien, es bien, es buen número. El crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre fue impulsado por un aumento del 9% y el 7% de las membresías de transmisión pagadas promedio y ARMA respectivamente. A ver, Disney agarró Hotstar. Esto se derrumbó. Wall Street está escéptico de Marvel, Star Wars, mientras las acciones de Disney caen nuevamente. Aparentemente, The Line informa sobre cómo las acciones de Disney continúan cayendo más del 7%. Llegó a valer 158 de la acción. Después pegó una recuperación a 162, pero 158 fue el punto más bajo que vi. Donde los analistas de Wall Street se muestran escépticos sobre el servicio de transmisión de Disney Plus y la capacidad de sus marcas Marvel y Star Wars para atraer nuevos suscriptores. Nos preguntamos si Disney Plus es un producto demasiado limitado y requiere una inversión mucho mayor en contenido que no es de Disney para ampliar el atractivo del producto, dijeron los analistas de Moffitt-Nathanson. La admisión de que el crecimiento de Disney Plus se volverá a acelerar cuando el gasto en contenido se vuelva a acelerar es consistente con la experiencia reciente de Netflix donde el letargo de crecimiento creado por el avance de los suscriptores de la pandemia finalmente se rompió por cantidades récord de contenido nuevo caídas en los últimos meses de este año, dijo la firma. En conjunto esta realidad nos devuelve a la cita anterior de Warren Buffett que solía describir la industria de las aerolíneas, pero que creemos que también se aplica a la transmisión. El peor tipo de negocio es el que crece rápidamente, requiere un capital significativo para generar el crecimiento y luego gana poco o nada de dinero. Y aparte hay una cosa que se le criticó a Netflix y yo cuando lo vi, cuando se le acercaba el momento de tener competencia Netflix empezó a comprar películas y a producir, y empezó a armarse un sistema de producción y producía películas de mediano y bajo costo, pero producía en cantidad. Se produjo mucha más basura, pero creó un catálogo gigantesco. Dentro de tanta basura podés encontrar alguna cosa buena. El problema que tiene Disney Plus es que el catálogo no es extenso y no es tampoco algo que te valga la pena para pagar. En mi caso, lo digo yo, yo prefiero Netflix, tengo más variedad. No digo de que el 100% de Netflix es bueno, ni siquiera que el 30% de lo de Netflix es bueno, espero te encontrarse alguna joya cada tanto que vale la pena. Y cuando está lloviendo, cuando tengo tiempo para ver algo, siempre encuentro algo. Siempre. Porque tiene un catálogo tan enorme que es imposible no encontrar algo. Eso es lo que carece Disney y eso es en lo que tendría que centrarse. Producciones no tan grandes, pero sí en cantidad. En cuanto a Marvel, podemos agregar que el lanzamiento de Black Widow de Disney Plus tampoco hizo nada para reforzar la cantidad de suscriptores, ya que Disney dio a conocer que menos del 2% de los suscriptores pagaron los 30 dólares. Que eso ya lo habíamos visto en su momento. Haciendo eco de lo que piensan los analistas, Netflix tiene una tonelada de contenido, pero Disney Plus realmente no tiene tanto, ya que el servicio de transmisión de Disney en realidad solo estrena una nueva serie cada pocos meses, más o menos. Y con respecto a Star Wars, no ha habido nada nuevo desde diciembre de 2020, con Boba Fett programado para debutar un año después, el 29 de diciembre de 2021, por lo que es un año completo sin contenido de Star Wars. Y lo peor es que dejaron congelar el buen momento que tenía el Mandaloriano. Fue una burrada eso. Por otro lado, Disney parece estar jugando a largo plazo, ya que este viernes verá su gran Disney Plus Days, donde ofrecerá a los nuevos suscriptores un mes de servicio por 1.99, lo que es un intento obvio de lograr que esos nuevos suscriptores se registren tiempo completo y llegan a nuevo contenido, tanto de Marvel como de Star Wars. Pero la pregunta obvia es si ese contenido será bueno y lo suficientemente bueno para aumentar los suscriptores. Creo que la pregunta es, con una recesión, o una inflación en realidad, recesión no, pero con una inflación del C2, ¿Quién se va a meter en cuentas? ¿Cuánta gente se va a meter en cuentas para ver Marvel y Star Wars? Esa es la pregunta. El principal problema que veo con Disney y Marvel y Star Wars es que si continúan publicando contenido que no les gusta a los fanáticos y molesta a los fanáticos, como el despido de Gina Carano, no importa lo que hagan, la suscripción de Disney Plus no crecerá. Es que ya está, ya alejó a las bases de Marvel, al menos del cómic de Marvel y la gran parte de las bases del cómic de Star Wars. Así nomás. Está partido. Y de los que seguían el mandaloreano, la mitad está a favor de Boba Fett y la otra mitad. No sé qué va a salir de ahí. Capaz que sale algo bueno, no digo que no. Pero escuchando y viendo un poco lo que es, digamos, el tono de todo esto y la sensación de la gente, no veo buen futuro para eso. No creo que acarre tanta gente. Pero me gustaría saber a ustedes qué opinan. Creo que esto ha sido un resumen más o menos de todo. Espero que, bueno, me dejen sus comentarios, sus opiniones, si piensan de que puede haber otra explicación, si creen de que hay futuro para esto, no hay futuro para esto. Dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.